Para exhortar a los medios de comunicación social a la mayor objetividad posible para no caer en el amarillismo periodístico que tanto daño hace a todos que la Iglesia no debe meterse en política. Y los que eso dicen, sí se meten en todo, hasta en asuntos internos de la Iglesia. Algunos critican cierta ayuda económica del Estado a la Iglesia Católica que ha venido disminuyendo hace décadas de parte del Estado de Costa Rica. La violencia solo engendra violencia. Para mí no es el ideal cerrar el libre tránsito de personas, servicios y mercancías. Hay que ser creativos y buscar nuevas formas aceptables de protesta y de presión ciudadana. Por eso el gobierno de turno y quienes lo adversan deben estar siempre dispuestos a escuchar, a dialogar, a negociar. Nos angustia la inseguridad ciudadana, la falta de vivienda y la falta de trabajo digno y de oportunidad de estudio para muchas personas, especialmente jóvenes. No podemos rechazar a nadie y por ende tampoco a las personas sexualmente diversas. Recuerde, señor gobernante, don Carlos Alvarado, que muchos votos católicos fueron lo que los llevaron a la silla presidencial y usted está en compromiso con ellos. Aunque sea solo como clientela política. No se puede defender derechos de minorías, ignorando derechos de mayorías. No se justifica la violencia a la mujer ni se justifican los femicidios. Se debe respetar las diferencias siempre entre el hombre y la mujer y promover su equidad. No estamos de acuerdo que con nuestros impuestos se imponga la visión de género. No estamos de acuerdo con el aborto provocado. La fecundación in vitro, la manipulación genética sin fines éticos, métodos anticonceptivos, abortivos y la eutanasia. Costarricenses, construyamos un nuevo milagro para nuestra patria con la ayuda de la Virgen de los Ángeles. ¡Gracias!